Son 89 pesos. ¿89 pesos? Eh, yo pago, sí. No, 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 no. ¿Cómo querés? No, la casa invita. ¿En serio? Claro. Gracias. Sí. Eh, aquí tienes. Gracias. Y diario tendrás tu café club. Ay, eres lo más. Oye, ¿y cómo le hacemos para poner música, eh? Ah, ese sí es mi mundo. ¿Sí? A ver. Qué pena. Perdón, eh. Bueno, a ver, a ver. Aquí están mis playlists. Pon lo que tú quieras. A ver. Ay, qué raro, ¿no lo tienes? Aquí está. Mi amorcito Mario B. ¿No te fascina M.B.? ¿M.B.? ¿Sí? Sí. Claro, me encanta. Es buenísimo. Es el nuevo Mozart. Ajá.